¡Chale, Winnie! ¡Ahí, derecho, derecho! ¡Ahí, leve! ¡Chale, chale! ¡Ahí, derecho! ¡Chale, chale, chale! ¡Aguántame! ¡Chale! ¡Ahí, derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Échale, échale! ¡Ahí, derecho! ¡Ahí, pasas! ¡Aguanta! ¡Ahí, galleta! ¡Ya lo hiciste! ¡Échale, galleta! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Ahí, galleta! ¡Ahí, galleta! ¿Qué pasa? alex partida Salud y no le otras no le des infierno o saque el cable dale hasta donde llegues y despues sacas el cable dale 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 mucha coleada que mosca estupida cierrale cierro cierrale 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 Bueno, bueno, pa. Más para atrás, Ricardo. Más para atrás, güey. Dale, dale. Está ahí de atrás, güey. Ricardo, un poquito más para atrás, güey. Ahí está. Fierro, güey, nada más. Si no, no va a ser pasada. ¡Vale, dale, soldado! ¡Vamos a mantener el paso! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gánchate! ¡De un avestruz! A ver, copiloto, ¡órale! ¡El cable! Igualito, Ricardo. Un poquito más vuelo, güey. Ahí está, escúchalo, ¿ya? ¿Winche, no? Sí, ahí está, ya. Ahí está, es winche, Nero. Ahí está. Sigue enrollando, sigue enrollando. Síguelo enrollando, síguelo enrollando. Sigue enrollando. Síguelo, síguelo enrollando. Síguelo enrollando. Aquí viene, salgo. Dale nada más a brincar ahí, Ricardo, para saltarte. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Desustado, Wingy! ¡Desustado! ¡Puro relaxaoli!